La felicito a la Fátima, espectacular. La verdad, el espectáculo excepcional. Todos buenísimos. Buenísimo, me gustó lo de la reconciliación. Ojalá que se pueda dar en la vida real. Súper recomendable. Buenísimo, nos encantó. Fátima es mágica, mágica. Todo perfecto, ¿eh? Espectacular. Es genial, es genial, es la última. Única e irrepetible. Muy talentosos todos, completísimo el show. El vestuario espectacular, muy lindo. Fátima es mágica.